Bueno, muy bueno, salió bien. ¿Cómo seguimos? Bueno, seguimos, tenemos dos cosas para mostrar. La salsa criolla, que yo tengo una adelantada ahí, que justo me da la casualidad de lo que es los chiles que van a mostrar ahora, de los morrones, es una salsa criolla que está toda quemada, o sea, con todos los vegetales, es lo mismo que una salsa criolla, pero todo con los vegetales quemados a la parrilla, si estamos haciendo la parrilla, si no... Una criolla con cocción, sería. Una criolla con cocción para profundizar un poco más el sabor y acompañar el sabor de la parrilla que va a tener el pescado. Como ahumadito, levemente. Como ahumadito, exactamente. Muy bueno. Una salsa, si se quiere, mexicana, si se molcajetea, o sea, que en el molcajete ese de volcán es una salsa súper típica mexicana, pero va todo quemado, muy despacito, lo más despacito que se pueda. Perfecto. Cebolla, eh... Cebolla, lo mismo, cebolla, morrón, tomate, ajos asados, lo mismo y un perejil fresco y limón. Perfecto. Nada más. Riquísimo. Después tenemos todos los vegetales que querramos, yo traje tres, que traje para variar un poquito, traje una batata zanahoria, que es una batata típica de Entre Ríos, la amarilla, que es una hermosura. Ahora la vamos a mostrar. Ahora la vamos a mostrar. Traje una remolacha, que por ahí no solemos ver en la parrilla, pero queda muy bien, queda súper dulce. Muy bueno. Aparte, yo le voy a agregar, vamos a hacerlo con una manteca saborizada, con un poquito de miel y un poquito de ralladura de limón. Qué rico. Y esas tres cositas con un choclo en chala. ¡Uy, qué rico! Bueno, ya que hay muchas verduras, queremos agradecer a los amigos de Aranda, hermanos, por las maravillosas frutas, verduras y hierbas que nos proveen siempre. Son excelentes, así que muchísimas gracias. Y ahí ya te pusiste a punto con... Bueno, acá me puse con la manteca saborizada, simplemente, mirá, un poquito de miel. Manteca pomada. Manteca pomada. La dejamos acá en el aire libre. La dejamos al aire libre y ya se hizo pomada. Y después... ¿Te pusiste una mezcla de pimientas? Una mezcla de pimienta, guaribay, que es la pimienta rosada, que también es súper típica de Entre Ríos. Hay un montón en todos lados, la conseguimos así nomás. Describila como... Mirá, es la típica pimienta que todos la llaman rosada. Sí. Tiene un aroma impresionante. Aromado. No pica, no es una pimienta, está mal llamada pimienta. Es como una valla, que no pica, no tiene ningún picor, pero sí tiene mucho aroma. Muy rico. O sea, todo lo que le querramos poner algo con mucho aroma, esa pimienta o ese guaribay ayuda muchísimo. Un beso a toda la gente de Entre Ríos, hermosa provincia que la hemos recorrido en los veranos. Y de paso, te decimos que hashtag mi verano en, mandanos fotos de donde estés, tu casa, montaña, mar, río, laguna, pata en el agua, donde estés, mandanos las fotos y nosotros las vamos a subir. Hemos pasado mucho frío en Entre Ríos. También hace mucho frío. Cuando hace frío, hace frío. Yo la flaca, he visto la flaca de móviles junto con Sirena, que en Federal fue, estaba así, de repente, si me hizo plop, viste como con Dorito, plop. ¿Se desmayó? Sí, de calor, ¿qué hacía? Imagínate, 40 grados de calor, fuego, asado. Y aparte ustedes se mandaron, no era que, viste que, estábamos haciendo un ceviche. No, fuego, asado, cordero, candado. No, viste, asado. Terrible. Iradiable. Pero bueno, lindo Entre Ríos. Mucha gente, siempre, toda la hora. Linda la costa del Paraná, linda la costa del Uruguay, que ustedes la tienen un poco más de cerca. Sí, la verdad que es una provincia muy hermosa. No, saludos para Entre Ríos. Saludos para todos. Y trajiste, sí, un emblema de la provincia. Bueno, la batata amarilla, yo la voy a cortar, no la cortamos, pero la voy a cortar. Para los que no la conocen, consiga full. ¿Ves? Que es hermosa. Súper naranja. Y cuando la cocinamos, se acentúa muchísimo la, se acentúa muchísimo el color de la batata. Buena toma, diré. Y tiene otro sabor, no tiene el sabor de la batata. No, 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 tiene otro sabor, tiene otra cremosidad, tiene otra cosa. Bueno, entonces acá, de vuelta, aluminio, sal, la mezcla de vuelta de pimienta, si queremos, un poquito de oliva. Bárbaro. Qué rico. Yo acá ya tengo un ajo asado. Sí. Y la va rotando, ¿no? La va rotando. La voy rotando, sí. Si le ponemos bastante aluminio, casi que ni es necesario. Sí. Se cocina todo ahí en el horno. Se cocina todo ahí en el horno. Yo le estoy haciendo un desastre, pero mirá. No, no pasa nada. ¿Ves? El asado ahí. Mirá qué sabor le va a dar ese ajito. Terrible. Y tiene mucha cocción, o sea, la cocción sería similar a una papa o es menor. Es menor, es menor, es menor, es menor. Bárbaro. Y después acabamos con un poquito de manteca, que se va a ir derritiendo ahí adentro y le va a dar. Mucho sabor. Vamos a poner otro, ¿por qué no? Ya que me lo sacaste. Y sí, verdura, verdura a la parrilla. Simplemente la envolvemos. Está bueno, ¿eh? Si la hacemos con tiempo, a esta a mí me gusta tirarla abajo, o sea... Sí, sí, directamente a las brasas. Directamente a las brasas, ahí arriba, pumba y chau, y nos olvidamos. Un rato largo ahí. Un rato largo. Y después, lo mismo con una, bien lavada, con una remolacha, lo mismo, sal. Se podría decir que las papas, batata y remolacha son las únicas que le ponemos aluminio. Después la cebolla, el morrón, berenjena, no le tengas miedo. Eso todo directo a las brasas. Todo directo a las brasas. Sin aluminio. Muy bien. Bueno, esto, recordemos también que lo de la miel acá, lo que está bueno de la miel es que le va a acentuar ese dulzor que ya tiene la propia... La remolacha. La propia remolacha o la propia batata, inclusive. Y todavía hay mucha gente que se sorprende, que cree que la remolacha solo se cocina hervida, porque durante muchos años era casi la única forma. Pero si la mandás al horno, porque no tenés parrilla, queda espectacular, queda más dulce, otra textura, otro color y la parrilla también, ni hablar. Totalmente. Juanito, te voy a pedir capaz la pinza. Los cachetes no te los volvemos a dar, porque no gustaron mucho. Los cachetes no. Bueno, acá tenemos, ¿ves? Sí. Los tres de la criolla. Ah, sí. Tenemos tomate, morrón, que puede ser rojo, amarillo y cebolla. Bárbaro. El morrón lo limpiamos, pero tampoco es que necesita limpiarse demasiado. O sea, no le sacás toda la piel. Yo no le saco toda la piel, porque a mí me gusta, la verdad, un poco la piel quemada, sentirla, acentuar ese sabor. Claro. Si lo limpiamos adentro, semillas. Muy bien. La piel, se la sacamos. Bárbaro. Qué lindo que es el morroncito rojo en un asadito con un poquito de aceite de oliva y ajo. Nada más. No necesita más. No, no, no. Pero no te puede faltar ningún asado, me parece. Y bueno, a los que les gusta, como a Juan y a nosotros el morrón, quédense, porque en un ratito está Mariana del Pino con variedades de pimientos. No hay uno solo. No solo hay tres, rojo, verde, amarillo, sino que hay de todos los tamaños y colores, picores, dulzores. Y ella trajo toda esa variedad que estás viendo en pantalla para ilustrar y para contarnos como siempre. Hola, Mariana. Bueno, yo hasta a esta salsa, por ejemplo, justo estaba hablando con ella. Sí. Yo traje una salsa que es simplemente, si la tienen, si la consiguen, si les gusta, puede ser cualquier salsa picante, que es como para levantarle un tonito a la salsa criolla clásica. Darle un punch, darle algo que sostenga. Tiene dinamita ahí, hay algunos que son dinamita. Cuidado, eh. El que yo traje casualmente no es tanto, es, mirá, justo le robé dos. Sí. Este es el jalapeño verde, el rojo. Sí. Y después va otro que es este rojo ahumado hecho salsa, que es el chipotle. Qué rico, claro. Súper conocido, re dulce, súper ahumado. Pará, ¿viviste en México, Santi? Viví en México, viví en México. Se nota porque sabe mucho lo que cocina mexicana. Trabajé en México. ¿Cuánto tiempo? Y viví un año y he ido y venido, tengo una hermana ahí viviendo en México. Ah, ¿en el distrito? En el distrito, sí. Yo por suerte pude viajar un poco también. Tremenda la gastronomía mexicana, eh. Es impresionante. Amplia. Bueno, es, la UNESCO la declaró como patrimonio de la humanidad, así que algo sabe. Es que se nota que sabe muchísimo porque es difícil conocer tanto de las variedades y demás sin haber uno estado mucho tiempo allá, así que está. Y bueno, y esto, como decías, tiene algo que ver con la gastronomía mexicana. Totalmente, bueno. Hay una salsa, digamos, que es la salsa clásica de ellos, que es la salsa de molcajete, que le llaman. Sí, molcajete. Es la salsa que vos te sentás y viene, como el limón, como la sal, viene. O sea, no importa si la pedís o no, está. Esa es una maravilla de la cocina mexicana porque en cualquier, como vos decís, chiringuito el lugar chiquito, hay una persona que está haciendo esa salsa, no es que compró un ketchup y lo pone, no. Hace todo ese trabajo. Y se toman el tiempo, es una salsa que demora porque cuanto más lento se haga, más se acentúan los dulzores, más se acentúan los... Exactamente. Bueno, el mole es... El mole, bueno, la variedad que hay y el trabajo que lleva, pero en cada región hay un mole diferente, digamos. Bueno, el tomate, por ejemplo, el tomate ahí sí yo ni le saco la... La piel. Ni le saco la piel. Ok. Esta misma salsa, así como la estoy haciendo yo, si la licúan, la licúan, así meten todo en una licuadora limpio y le ponen un chile cualquiera también quemado, es una salsa interesantísima. Bien. Así como está, digamos, así, licuadora y listo. Bueno, esta es la salsa criolla, la metemos acá. La condimentás con lo clásico. Sal, pimienta, yo le pongo limón, pero puede ser un buen vinagre, puede ser. Muy bien. Todo esto para rodear el dorado. Todo esto para darle humedad al dorado. Está bueno. Perfecto. Porque yo, por ahí, si después tenemos tiempo, podemos mostrar cómo condimento el dorado. Sí. Eso nos olvidamos. Claro. Pero yo solamente le pongo sal, pimienta y un poco de aceite de oliva para que se humecte y no se pegue a la parrilla. Ok. Pero nada más, ni limón, ni salsa, ni nada. Si te piden, Santi, un dorado a la pizza. Yo sabía que vayan a la pizza. Porque es muy común, muy común. No, no, no. Que dice Santi que vive ahí, que sabes. De eso se trata un poco también el empezar a trabajar el producto. Hay una vieja tradición de ponerle roquefort, de ponerle queso, de ponerle tomate arriba. Yo, la verdad, soy de lo contrario. El pescado, cuanto más limpio esté, mejor. Inclusive, cuando más despojado esté mejor. Incluso, si viene gente de afuera, yo le ofrezco el pescado primero solo para que prueben el sabor del pescado. Hay mucho pescado. Está la boga, que es mucho más sutil. Está el sábalo, que también la gente lo come. Es un pescado que por ahí chupa el piso. Entonces, eso... Barrastrero. Esa creencia que tiene sabor a barro. Sí. Pero es un poco eso también, de que come. Tiene otro tipo de comida. Por supuesto. El dorado es un pescado carnívoro. O sea, es un animal carnívoro. Entonces, tiene un sabor muy particular. La carne es muy firme. Es muy sabrosa. No sé por qué igual, se dice como con mala manera. Tiene gusto a barro. Sí. Pero la papa tiene gusto a tierra y eso también es lo interesante de la papa. Es una creencia. Exacto. Es una creencia. Bueno, perejil, un poquito. Después contanos bien cómo lo cocinás a la parry, ¿eh? Sí. Y del lado de la carne, sí. Dale, 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 dale. Ahí vamos con eso. Si usás la grilla esa de los pescados, ¿viste? Bueno, eso es una buena... Eso es una buena... ¿Cómo le llaman los chilenos? Sí, sé cómo se llama. Tiene un nombre, tiene un nombre. Eso es una buena herramienta para usar. Bueno, sal. Sí. Un poquitito de pimienta de vuelta. Perfecto. Y acá está la salsita que yo te decía, ¿ves? Está, si después la quieren probar. Es una salsa muy sencilla que viene ya preparadita. La pueden hacer también con el chile este ahumado que viene. Acá no se consigue, es la verdad. Claro. No se consigue. Pero bueno, yo la traje para hacer un detallecito. Y calzó justo que tenemos los chiles. Ahí. Uy, qué rica que es. Sí, es muy rica. Es ahumada. Yo te iba a pedir una servilleta. Y es dulzona, pica, pero es dulzona. Es dulzona por el ahumado. Porque tiene mucho ahumado, entonces es más dulzona. Pica. Muy buena. Viste que no pica en la punta como todos los chiles. Pica un poquito más atrás y a los costados. Exactamente. Muy bueno. Eso es lo que tiene buena comida mexicana también. Claro. Que tiene tanta variedad de chiles que pican por todos lados. Muy bueno. Listo. Pim. Es muy interesante tu recorrido porque en general los cocineros de acá no van tanto para México. Van más a Europa. Van más a Europa. Y vos estás trayendo sabores que tienen que ver más con esa cultura que está muy bueno. Sí. A mí me gusta mucho la comida, la cocina latinoamericana. Claro. Bueno, ahí está toda la energía. La energía de América está ahí. Un poquito de aceite de oliva. Sí. Puede ser aceite de girasol si no te gusta. Y ahí tenemos una hermosa criolla. Muy buena. Espectacular. Es espectacular. Que la diferencia que va a tener es que va a ser más profunda. O sea, va a tener un sabor más profundo, más ahumado, más cocinadito. Qué rico. Muy tentador este beso, ¿eh? Espectacular. Bueno, no sé si queremos traer el dorado. Momento pescado, momento dorado. ¿Querés que saquemos a quién? Dale. Porque acá ya está listo. ¿Y metemos este? Claro. Si querés lo mostramos. O lo graficamos. Él igual lo quiere condimentar. Claro, sí lo mostramos. Perfecto. Buenísimo. ¿Cuánto pesa este dorado? Bueno, este dorado es un dorado que pesa 4 kilos. Ok. Es una medida estándar. La medida estándar es entre 3 y 8 kilos. Perfecto. Como decía antes, es un pescado que puede llegar a los 20 kilos. Bien. Pero bueno, por lo general, el que nosotros cocinamos cuando tenemos un fin de semana y cuando encontramos, porque de vuelta, realmente hicieron mucha movida para conseguirme este pescado, porque hoy por hoy la costa del Uruguay y la costa del Paraná está con problemas de inundaciones. El río viene creciendo muchísimo. Justamente, bueno, Puerto Sánchez está con toda una movida ahí de empezar a poner algunas vallas y algunas contenciones, porque el río se viene cortísimo y va a seguir creciendo. Y en los momentos de crecida, no es que no haya pescado, pero es más difícil ir a pescarlo. Claro, claro, claro. Simplemente eso. Pero no es que hay veda en este momento. No, no, no. En este momento. En esta zona. En Entre Ríos. Porque las vedas son variables según la zona, ¿verdad? Son variables. En Santa Fe, por ejemplo, que estamos a 35 kilómetros, el dorado está vedado. Ok. No se puede pescar, no se puede sacar. Si te encuentran con un dorado, te multan, te lo sacan y... Está perfecto. Problemas. Que así sea. En Corrientes hay una mitad de año bastante importante de veda del dorado. Y en Entre Ríos la veda va entre octubre a diciembre fuerte, que es donde el pescado sube hacia el norte a reproducirse, a desovar, etc. Perfecto. Entonces se deja que eso suceda, que ese proceso suceda, para que siga bien dorado para las futuras generaciones y demás. Exactamente, exactamente. Ha sido un pescado muy, muy buscado, entonces tiene sus problemas. Claro. Hay que cuidarlo, digamos. Muy bien. Bueno. No tenemos que hacer como el Pacú, que ya no se encuentra más en el río, en ningún río. Claro. En Corrientes se puede llegar a encontrar, pero ya solamente lo tenemos en criaderos. En criaderos. ¿No? Hay criaderos del Pacú, hay criaderos de qué otro pescado. Hay criaderos de... Bueno, hay muchos criaderos, pero los más conocidos son Pacú y Surubí. Ajá. Después tenemos otro, como la tilapia, que también es un pescadito ahí que está naciendo, están haciendo pruebas, pero no va, yo no le creo que funcione mucho. Pero bueno, ahí va. Ya lo tienes. Ok, pero el dorado no tiene su criadero todavía. El dorado, que yo sepa, quizás me estoy equivocando y ya hay en Corrientes que son los pioneros, digamos, en criaderos de pescado. Ok. Yo no tengo conocimiento del dorado de criadero, pero puede ser que haya. Ok. Bueno, de vuelta, nada. El pescado, el dorado, puede venir despinado. Sí. A mí, ahí la pescadería que me lo dio, Santana, me lo ofreció, despinármelo. Yo le pedí que no. A mí no me gusta el pescado despinado. No es que no me gusta, lo consumo, lo cocino todo, pero si lo puedo hacer con... ¿Toda la espina? Con toda la espina, porque le da mucho más sabor y le aporta mucho, como todos los huesos de cualquier animal. Claro, claro. Después hay que tomar el cuidado de... Sacar todo. Sacarle la espina, comerlo con cuidado. Nosotros lo vamos a presentar como yo lo aprendí a comer al pescado, que es carancheándolo. Es la típica servida en tabla, arriba de un papel de diario. Eso es algo bien, bien típico de la provincia, de Corrientes. En el medio y todo el mundo come de ahí. Todo el mundo come de ahí. O sea, se pone al centro con los vegetales, con lo que sea. Es muy bien. Y se come ahí, desde ahí. Sí. Bueno, de vuelta. Sal. Sí. Pimienta. Y un poquito, solamente un poquito. ¿Ralladura le pones? No, no. De aceite de oliva. Aceite de oliva, sí señor. Perfecto. Venga. Ralladura se le puede poner, yo le pongo después. Casi, casi al... Al final, porque si no, como que por ahí tengo miedo que se me queme. Viste que el limón quemado amarga un poco. Sí. Y no te preguntamos si le habías sacado las escamas, si estaba descamado. No, no, es un pescado que va con su escama, porque aparte eso va a permitir que lo puedas servir. Si lo sacás de la escama, el pescado se debilita y es muy difícil de darlo vuelta. Perfecto. Lo cocinás a... Yo lo cocino junto con el... Hay varias técnicas. A ver. O sea, lo podés hacer como decíamos hoy, con la prensa esa, vuelta y vuelta, mucho más fácil, abrí. No me sale el nombre. A mí tampoco. Lo podés hacer del lado del hueso, como lo hago yo. Ajá. ¿Por qué? Porque se da vuelta menos. Vos lo ponés del lado del hueso, en una parrilla bien limpia, eso es importante, con un poquito de aceite en la parrilla para que no se pegue, lo das vuelta. Si lo ponés del lado de la piel, también se puede hacer, pero va a ser piel y después tenés que... Y después de vuelta. Y después de vuelta, ya con la carne media cocida. Claro. Y después de vuelta, generalmente se desarma. Claro. Ok. Así que mejor del hueso con la parrilla bien, bien limpia. Limpia. Perfecto. Después podés hacer... ¿A partir de la parrilla caliente o fría? Yo la hago de la parrilla fría limpia. Mirá, ves que ahí. Fría limpia. Fría limpia. La costra se va haciendo con la parrilla fría limpia. Pero hay otros... Hay otros que... Calientan. Calientan. Entonces lo ponés y sellan. Yo lo hago frío despacito. Lo del aceite en las varillas, en la parrilla, es bueno. Es bueno. Es bueno porque ayuda un poquito. Tenés que aceitar. Bueno. ¿Y cuánto tiempo lleva de cocción un dorado de este tamaño? Bueno, mirá, este tamaño nosotros ya... Este dorado ya está el que tenemos. ¿A qué hora lo pusimos, Mati? Una y media. Una. Una y media. Con la una o una y media a dos y media. Una horita, una horita, una horita y cuarto. Hay carne. Hay carne. Hay carne. Es un pescado grande. Pero se cocina rápido. Perfecto. Una horita, una horita y media. Tranquilo. Lo tenés hecho. Excelente. Ahí, Mati... Perdón, Andy está comprobando con la espátula que está despegado. No sé si quieren que lo presentemos. Sí, emplatemos. ¿Que vayamos? Vamos. Dale, 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 dale. Mirá, si querés, Juanito, me pasás. Esa es una tabla. Súper tabla. Hola, ¿qué tal, Cuba? Sí, hola. Buenísimo. Pará, que la agarramos entre todos. Esa. Es una tabla enorme. Súper tabla. Qué lindo. Vamos. Excelente. Alta tabla. Alta tabla. Alta las tablas. Es linda, pero es pesada. Pesa, ¿no? Bien. Bueno. Y ahí, pescadito. Y ahí, pescadito, mirá. ¿Se come de la cabeza algo? Ahí está, eso te quería. Porque debe ser rico esa carne. Acá vamos a mostrar lo que sacamos antes. ¿Ves? Acá ya no hay nada. No está más el cachete. No está más el cachete. Pero es muy rico. Claro. El cachete también se puede dejar ahí y comerse de ahí. Y comerlo. Yo lo quería mostrar para saber cómo venía y cómo venía. Lo que pasa es que todo esto es rico. Todo esto se come. Le diste poca cocción. Muy rica. Muy poca cocción. Si le da mucha cocción al cachete. Se queda muy seco y ya es otra cosa. Eso es pin, pin. Las cocochas. Las cocochas. Las cocochas. Bueno. Yo voy a ir ya con los vegetales acá. Mirá cómo cambia el color de esto. No, mirá eso. Fensísimo. Mirá, si yo la aprieto, mirá, no sé si la cámara lo puede enfocar bien. Mirá, te corro esto, así se ve. Mirá. ¡Wow! ¡Ande Condor! Increíble. ¿Ves? Eso se puede presentar ahí, así. Ya tenía, pero un poquito más de mantequita. Un poquito más de mantequita le venimos. ¿Sabés cómo? Riquísimo. Esta es la que se consigue en Uruguay también. Esta es el goñato. Exactamente. Un besito para todo el Uruguay. Hoy me escribieron del Uruguay que nos ven. Así que admiramos esa tierra y a todos los uruguayos. Son tan buenos. Gran pueblo el uruguayo. Guampro Uruguayo. Bueno, Dimitro fue con Entre Ríos. A mí me encanta el Uruguay. Sí. Voy muchísimo, muchísimo. Gran, muy buenos productos. Muy buenos productos. Los lácteos. Lácteos, carne, vino. De todo. Andan muy bien los uruguayos. Muy bien. Bien. Perfecto. Yo lo voy a terminar ahí. Más del goñato uruguayo. Vamos a aprovechar. Qué colorido el plato. Me gusta eso. Estaba observando justo eso. Sí, re colorido. ¿Cómo andas, Patino? ¿Bien? Vamos a aprovechar ahí. Un poquito de sal por arriba para terminarlo. Pim, pim, pim. Perfecto. Te pusieron la Liga Crucet. ¿Pimienta? Sí, Liga Crucet. La vamos. Yo tuve una anécdota con Liga Crucet. ¿En serio? ¿De chiquito? ¿Cuál es? Sí, 14, 15 años. 14, 15 años. Ah, no tan chiquito. No, no. Se estaba haciendo el corso en la puerta de casa, Pablo, pues estaba a partir del 3 de febrero. Ya empieza espectacular. Fue el primer año y justo yo tenía el escenario en la esquina. Yo vivo en una esquina. Sí. Y el escenario justo en la esquina de casa. Y todos los artistas entraban, obviamente, por el garage de mi casa. Liga Crucet despertó tanta pasión que se descomplicó. Claro. Se desbordó. Claro. Y tocan la puerta. No. Y van mi papá con el bermuda, con ojotas. Vicente. Después de comer, abre la puerta y Liga Crucet. ¿Me entiendes? ¿Vos va a vestir de carnaval? A ver, claro. Ay, no, no. Y la canción vino y se comió algo en casa, ¿me entiendes? Y después fue el show. Y no, todos estábamos, ahí estábamos todos a lo que sigue. Pero aparte, estaba en su plena época de apogeo. De apogeo. Se quedó, comimos, ni se va a acordar, pero fue una linda anécdota. Después fue a tocar. ¿Cómo no la conocíamos hasta el día de hoy? Santi, mirá, una buena anécdota. Una buena anécdota que después de tantos años saliera, impresionante. Increíble. Bueno, entonces, vegetales. Riquísima. El choclo que simplemente lo metimos a la parrilla con el marlo. Yo lo único acá, lo que hago con la chala, es simplemente abrirla. Bien. La mojo bastante. Mojarla está buena. Mojarla está buena. La bris, sal, pimienta, aceite de oliva y un poquito de la manteca. Está rico. Y va a la parrilla. Y para terminar, si querés, hacemos así por un lado. Bueno, vamos todos a caranchar. Decí que son, ¿querés? Sí, sí, ya está. Decí que no termina el programa, si no, ¿sabés qué? A ver, dos y media, dos y treinta y siete. Ahí podemos dejar la salsa de criolla por un lado y solo de este lado. Mirá, acá tenemos una cuchara, un tenedor. Tenemos que probar. Por favor. Entonces, acá está bueno, enséñanos a caranchear. Bueno, acá el carancheo viene. El carancheo viene entre las costillas o entre las espinas. Sí. ¿Ves? Y empezar ahí. Ahí. Y ir a jugar y a sacar las espinas. Claro. ¿Ves? Son unas señoras espinas. Claro, no te las vas a comer realmente. No, 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 no. Es fácil de divisarlas. Es fácil de divisarlas. ¿Y esto lo hace el parrillero como antes de que la gente caranchee saca? No, no, no. ¿O cada uno se hace responsable de su parte? Se hace responsable de su parte. Excelente. Ay, gracias. Queremos probar esto. Si le falta un poquito de sal, se le puede agregar un poquito de sal. Se le puede agregar un poquito de limón a la última parte. Pin, pin, pin. Qué rico que está. Qué rico que está. Y el aplauso que va a venir. Se merece un re aplauso. Qué lindo que se vuelva a cocinar el pescado así sin tanto condimento. Sin tanto condimento, fresco. Re interesante todo lo que hiciste. Así que gracias Andy de León por venir. ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, arroba Santiago Lauro es mi Instagram. Y en Paraná, vayan, nosotros estamos haciendo un par de eventos ahí. Bien. Emulando un poquito lo que pasa acá con Masticar, con Buenos Aires Market. Excelente. Toda esa movida hacemos Destapar, que es una movida cervecera. Sí, Destapar. En algún momento te llamamos para llevarte, que no podías, que estabas a fondo en ese momento. Sí. Ahora en agosto hacemos Y Paraná, que es un evento que lo vamos a extender. Queremos que sea un poquito más nacional. Muy bueno. Con IPA, las cervezas IPA, que son muy características. Las hacemos el 9 y el 10 de agosto, con IPA de todo el país y principalmente de Entre Ríos. Muy bueno. Así que nada, invitarlos a para allá, a cocinar, a tomar buena cerveza. ¿Y por qué no? Y a meter las patitas en el río. ¿Te podés quedar un rato? Sí, me quedo un rato. Que se quede. Hablar con los pimientos. Hablar de los pimientos. Por favor, hablar de los pimientos. Tenemos un programón y ahora le toca el turno de cocina a Juanito Ferraz. Damos un puntapié inicial para el tema de los...